Es ahora una liga muy interesante, es una liga ahora muy competitiva, muchos jugadores vienen acá y yo llevo dos años queriendo venir al Seattle desde Valencia, no se ha podido dar por alguna otra razón y ahora estoy aquí y muy feliz con mi familia de estar acá. Tratar de ayudar al equipo como todo jugador y con la experiencia que tengo, trabajar al máximo para poder ayudar en todos los sentidos a los jugadores. Sé que es uno de los mejores equipos de la liga, que siempre está peleando por los títulos y eso también fue una de las razones que me trajo acá. Físicamente todavía no estoy al 100%, pero estoy a disposición del entrenador para lo que él decida, él sabe cómo estoy ahora, él sabe mis cualidades y ahora me voy con el equipo y veremos lo que el entrenador decida. En Rusia también había campos sintéticos, claro que es una diferencia en campo normal, pero ya veremos cómo va a ser. No, muy bien, la verdad que muy bien, desde el primer día me siento ya muy bien integrado, como te digo hay muchos latinos y todos los otros jugadores también me han recibido de la mejor manera posible y espero yo poder darle de regreso con el trabajo que voy a hacer en el equipo. A soñar con el fútbol en el 98 cuando Paraguay se eliminó del mundial con un gol de oro, mi mamá llorando, la abracé y le dije que yo algún día iba a ser jugador profesional, ese fue el día que empecé a agarrarlo en serio.